Cada coche de la primera línea del Metro de Bogotá está compuesto por seis vagones. En cada vagón pueden ir sentadas 42 personas y su capacidad total es de aproximadamente 300, en un espacio denominado Comfort, de 6 personas por metro cuadrado. El coche completo podrá llevar entonces 1.800 pasajeros. Su longitud total es de 145 metros, 2.9 metros de ancho y 3.9 metros de altura. El metro viajará a una velocidad comercial promedio de 42.5 kilómetros por hora, con intervalos de operación de 140 segundos, con capacidad de regenerar energía al frenar, y serán totalmente autónomos, nivel de automatización conocido como GO A4, y actualmente en uso por la línea 4 del Metro de Sao Paulo, Brasil, y la línea 3 del Metro de Santiago de Chile. La llegada de la maqueta a Bogotá permitió generar 200 observaciones de mejora, lo que permitió realizar ya la fabricación de los modelos definitivos.